Usaba el bote de cuadro voltado, su paño al cuello envenado. Al sol, muñece de manta, chamarra de cuero, traía un guiado al sombrero. Sus pies campesinos usaban marchas y a veces alais andaban. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. La botella le caía en la mano, gritaba, me ibas a faltar. Porque el ranchero, el hilo azuliano, era hijo de buena mata. La botella le caía en la mano, gritaba, me ibas a faltar. Su rostro mal enganchado. Su bella mirada, un aire que le daba al buitre de la mortalidad. Camino, manera, de cada mujer, con hijos por donde quiera. Por eso a los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada. La noche en que la asesinada venía de ver a su amada. Y a la hora en que la toqu loca, se la sentistía, se la sent iba a animar. ¡Gracias! Saludos de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las cintas del carro, repletas de hierro amada. Era ante Emilio Varela, y Canelia, la Tejana, al Barça por San Juventus, los paró la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde soy. Ella agradece a Antón, una hembra de corazón, cuando una hembra quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente vida. La traición y el contrabando, son cosas incompartidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!